Música Quiero morir como mueren los gallos en los palenques Para apostar lo que quieran si es que alguien puede vencerme Yo soy gallo de pelea y no le temo a la muerte También yo soy como el gallo parezco de las mujeres Música Yo tengo una en cada rancho y toditas me entretienen Pues no me andan reclamando y toditas me son fieles Música Los gallos y las mujeres son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan Los gallos por pelionero, las mujeres por bonita Música Tengan cuidado señores, aquí está el gallo de pelea Música Vayan sacando sus gallos para apostar lo que sea Pero si tienen pollita, no dejen que yo las vea Música La suerte está de mi lado, ahora me toca ganar Música Porque nunca me he rajado, cuando me toca pagar Yo soy gallo de pelea, yo soy gallo de pelea Y nunca me he hecho pa' atrás Música Los gallos y las mujeres son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero, las mujeres me lo quitan Los gallos por pelionero, las mujeres por bonita Música 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 Gracias.